Hola, ¿cómo están amigos? Estamos aquí en la bodega Discounts, quería enseñarles este trompo que tenemos y este es un trompo de tres quemadores de acero inoxidable, también automático lo puedes encender de acá abajo porque lleva un motor que hace que esto gire automáticamente los quemadores están a este lado, lo enciendes acá, le das el gas y sale acá la llama esto se mantiene, le llaman infrared porque se mantiene rojo, es lo que está calentando es como maya que tiene acá para mantener la comida caliente, la otra cosa acá también tiene para que lo acerquen y lo alejen al trompo dependiendo cuánta carne te vaya quedando cuando empiezas a estar al lado de atrás, digamos para si tienen bastante carne o si no es mucho que van a cocinar también lo van acercando o si se les está terminando la carne del trompo lo pueden acercar, tiene para aquí la grasa, acá, aquí tiene para donde cae la grasa de lo que están cortando o de lo que el juguito que está tirando la carne que estás cocinando las conexiones están al lado de atrás para que lo conecten ya sea con gas regular estas son las conexiones de acá, el gas regular o gas propano bueno, el gas natural necesitas un adaptador, pero esto es para gas propano, listo para conectar con gas propano la electricidad 110, lo que puedes usar para el trompo son estas, no necesitas nada más solo es de conectarlo al 110, electricidad normal y gas propano, es todo lo que necesitas para que el trompo ya esté listo para trabajar lo puedes usar en trailer o en restaurante donde tú quieras para poder cocinar esto es papel, no está pintado, por si preguntan esto no es papel, es acerunciable, solo que es un protector para el trompo así es que ya saben, cualquier pregunta, 832-290-7070, 832-831-7102 para nuestros amigos que ordenan de diferentes estados, este sería un trompo de tres quemadores que lo tenemos en nuestra página y si están aquí en Houston, pues visítenos si no está en la tienda, pues ya saben, lo pueden ordenar como siempre y los traemos acá a la tienda o se los mandamos a ustedes donde estén cualquier pregunta, como siempre, 832-290-7070 la botegadiscans.com, llámenos o visítenos para cualquier producto, este producto o otros productos que tenemos disponibles ok amigos, muchas gracias